Antes quiero advertirte, escucha bien, que no quiero que hables de la selección nacional, ni de la gasolina, ni del azúcar, ¿de acuerdo? Oye, entonces buena noche, hasta la próxima semana. Oye, ¿a dónde vas? Soy la maleta. Si no quieres que hable de esto, ¿qué voy a decir? Una vez más, la historia, como te decía, se repite. Sí, pero con los precios más altos. ¿Otra vez, pujitos? Es que no has visto los precios. Está tan caro el bacalao, que lo venden en la financiera nacional y presentando dos avales que tengan bienes raíces, chavo. Ay, 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 pujitos. Ay, ay, ay. ¿Y qué me dices del aceite? Veinticinco pesos el litro. ¿No te queda más que aceite? ¿Cómo que aceite? Sí, aceite, tonto y comprarlo. Bueno, ya no hables de esas cosas, pujitos. Habla de otras cosas. Habla de Santa Claus. ¿Santa Claus? Claro, Santa Claus. Pues chance y no venga el chavo este esta noche. ¿Por qué dices eso? Santa Claus viene de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pues le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. Te digo que la cosa está dura. Está pelona. No, pues... Hombre, si como dicen vulgarmente, ya se puso el kilo a peso. No, 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 no. El peso a kilo. Es lo mismo, pero ya se puso. Otra vez a lo mismo. ¿Qué te dije? Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos. Cada día en la tintorería te cobran más porque desmanchan tus trajes con gasolina. Por culpa de la gasolina. Un amigo mío vendió su casa y su coche. Vendió su coche y se compró una vaca. ¿Cómo? ¿Vendió su coche y compró una vaca? Pues mejor se hubiera comprado una bicicleta. Pero él quiso una vaca. Se va a ver muy chistoso montando su vaca por la avenida Juárez, pujitos. Sí, pero se va a ver más chistoso ordeñando su bicicleta en su rancho. Ya, 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 ya. Qué bien nos salió, ¿verdad, chicle? Ahora sí, ¿verdad? Qué bárbaro somos, hombre. Tan viejo el chiste, lo hicimos nuevo. Ya, pujitos, ya. ¿Qué no puedes hablar de otra cosa que no sea de la gasolina? Bueno, pues entonces te hablaré del gas. ¿Otra vez? ¡Gas! Ya no te dicen los señores gas, sino las señores son las que dicen gas, gas, gas. Y el señor paraba así con sus tanquesotes para que se las vean. También subió el gas, fíjate tú. Pero eso es mejor, pujitos. Porque así ya no va a haber fugas. Lo van a cuidar mejor. Pero ya no hables ni de gas ni de gasolina, ¿entiendes? Ni de aceite ni de nada, hombre. ¿Ni de azúcar? Menos del azúcar.